Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a Ciudad Real al Día, Calzada de Calatrava convierte su Plaza de España del 19 al 22 de mayo en una gran librería andante para celebrar su primera Feria del Libro, organizada por el Ayuntamiento de la localidad en estrecha colaboración con el Centro de la Mujer y la Biblioteca Municipal, dentro del proyecto cultural Celipa 22. El apretado calendario de actos culturales que se propone para estos días cuenta con opciones para todos los públicos y gustos. Es precisamente la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gemma García Ríos, y nos acompaña hoy en nuestro espacio para acercarnos a esta nutrida programación cultural. Hola Gemma, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de volver a hablar con vosotros. Gracias. En primer lugar, cuéntanos un poco cómo surge la idea de esta primera Feria del Libro en Calzada de Calatrava. Bueno, pues Calzada de Calatrava cuenta con una biblioteca municipal viva que trabaja durante todo el año para la animación a la lectura pues de todas las edades, de grandes y pequeños. Nos acerca a ese maravilloso mundo de aventuras, de, bueno, también de animación gráfica que esconden los los libros. Y entonces pues veíamos necesario dar este paso de programar esa primera Feria del Libro y que, bueno, pues llevábamos varios años detrás de hacerlo, pero la pandemia no nos lo ha permitido y este es el momento. De hecho, fíjate si nuestra biblioteca tiene tanta actividad y tanta vida que esta Feria del Libro se continúa de las, bueno, pues de las actividades que se han llevado a cabo en el mes de abril y de mayo, pues de animación a la lectura por la conmemoración del Día del Libro. Qué acogida esperamos que tenga esta Feria entre la población? Pues esperamos una buena acogida porque es cierto que las principales editoriales y librerías de la provincia van a estar con nosotros estos días, además de un propio stand de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también de Labán, es decir, de la excelentísima Diputación de Ciudad Real, así como también nos presentarán la primera revista de el Centro de Estudios Calatravos que se encuentra en Aldea del Rey y que es esa parte editorial también muy, muy potente de nuestro campo de Calatrava, de nuestra comarca. Es una forma de apoyar la industria cultural de la zona, por lo que nos estás contando, pero también de acercar los libros a pequeños y grandes y de Calzada de Calatrava a toda la población. Así es. Calzada de Calatrava, además de contar, como he dicho antes, de una biblioteca viva, también cuenta con diversos escritores que, bueno, pues que bien dedicándose pues de una forma digamos más profesional a ello o bien simplemente como una aventura literaria en un momento puntual de su vida, pues han publicado obras maravillosas que hablan de nuestro patrimonio, que hablan de nuestra historia o que hablan pues simplemente de aventuras y de diferentes ideas que puede tener el escritor. Entonces también es un homenaje un poco a todos esos libros que se han editado y que se han escrito pues por personas que, de alguna manera, tienen su origen en Calzada de Calatrava, que son muchos y muchas. ¿Y con cuántas casetas contáis y qué librerías o editores participan en esta primera feria del libro? Bueno, pues contamos con siete casetas en las cuales, bueno, pues por un lado hay lógicamente una participación muy activa a nivel municipal, tanto de nuestra biblioteca municipal como del Centro de la Mujer, que también es uno de los colaboradores fundamentales para sacar adelante esta primera edición, así como Oretania, que participa tanto con el Banco Literario y con ese proyecto a nivel provincial de Felipa 2022. Tenemos también Serendipia, tenemos también Ruiz Morote y luego también, muy importante, una de nuestras librerías locales, San José, que también participa de forma activa con una caseta de las que, bueno, pues de las que ofrecemos en esta primera feria del libro. El escaparate es muy variado, pero ¿qué temática de libros podemos comprar en esta feria? Pues la verdad que es una temática amplia, de todos los tipos, sí que es cierto que ponemos muy en valor los libros de la tierra. De ahí que, además de las casetas, haya una amplia programación relacionada con presentaciones de libros, un encuentro poético, cuentacuentos, encuentros con autores y editoriales de la tierra, ese stand de Castilla-La Mancha, el de la Diputación, de Ciudad Real, es decir, ponemos muy en valor, justamente, como digo, esas obras, tanto de, bueno, pues de escritores locales y regionales. Los actos arrancaron con el nombramiento de Banco Literario, perdón, a un historiador y escritor local, y además va a haber una presentación, como tú bien has dicho antes, muy amplia de libros. Adelantanos un poquito. Bueno, pues la inauguración como tal se llevó a cabo en la tarde de ayer y contó, pues con un homenaje a, bueno, pues a una dilatada vida de don Juan José García, que, bueno, pues ha sido un estudioso del patrimonio, estudioso y defensor del patrimonio calzadeño. Cuenta con un libro, el trenillo de la calzada, ya publicado, y se ha llevado a cabo la presentación de la iglesia quemada, y además tiene también a punto de caramelo, de, bueno, pues otra presentación en los próximos meses, de otro libro también muy, muy bonito, sobre la historia y el patrimonio calzadeño relacionado con Fuente Moral. Bueno, pues Juan José ha sido maestro toda su vida, quizás la característica que mejor lo define es esa, pero además fue también alcalde durante unos años de nuestro pueblo y en esos años le dio una vida, un protagonismo, un peso a la biblioteca, que ha sido fundamental, a la biblioteca municipal, que ha sido fundamental para que la biblioteca hoy sea lo que es, para que la biblioteca sea esa institución viva, que da cobertura a todas las edades y que nos anima a grandes y pequeños, como decía antes, a sumergirnos en la lectura, a leer esos cuentos y esos libros, a vivirlos y también a soñarlos. Entonces, pues es un reconocimiento a toda esa vida que él, pues se ha querido dedicar al estudio y a poner en valor la historia y el patrimonio de Calzada de Calatrava. Además, los calzadeños podrán disfrutar de encuentros con autores y con editoriales que tenemos estos días, Gemma. Así es, bueno, pues tenemos ya esta tarde un paseo institucional, después tenemos cuentacuentos, tenemos todas las noches a las 21 horas presentación de libros, libros muy variados, tanto para adultos como también libros de temática más infantil para padres y para maestros que se van a desarrollar en el círculo agrícola. Tenemos encuentro de autores y editoriales, presentación también en la Plaza de España, presentaciones más cortitas de, bueno, pues de uno de los libros del stand de Castilla-La Mancha, el más reciente, también de Labán, de Diputación, así como de esa revista de estudios Calatravos y también algunos de los libros muy, muy especiales que nos presenta la estantería violeta del Centro de la Mujer. Todo esto en diferentes momentos, de mañana y de tarde, Plaza de España y las presentaciones, digamos, más concretas de algunos de los libros, como decía, en el círculo agrícola, en el casino. Que esas presentaciones serán a las 21 horas, en horario de tarde, viernes y sábado, y también el sábado a las 12 y media de la mañana. Y luego, pues, para cerrar, tenemos un domingo, la verdad que muy completo, por un lado con teatro infantil y familiar a la una en el Centro Cultural y con un encuentro poético muy, muy especial, la palabra herida, que es un recital en perspectiva de género, que, bueno, pues cuenta con la coordinación de Luis Díaz Cacho Campillo y que se llevará a cabo en la Plaza de España. Además, tanto la inauguración de ayer como este encuentro poético va a contar con, bueno, pues, con esa música maravillosa que siempre nos trae la Asociación Musical Santa Cecilia, también local, de aquí de Calzada de Calatrava, con un cuarteto de clarinetes que es maravilloso. Entonces, pues, como puedes ver, es una programación completa. Y, bueno, pues que con toda la humildad, porque somos todavía novatos en llevar a cabo este tipo de programaciones, pues esperamos que salga muy bien. Y, bueno, pues todos esos fallitos que se vayan produciendo, pues anotaremos para mejorar para el año que viene. Por tus palabras, deducimos que, a pesar de que sois novatos, como tú bien dices, esta feria tiene idea de continuidad en el tiempo, ¿no es así? Sí, claro. Esperamos que sea la primera edición de muchas. Esa es nuestra ilusión, desde luego. Y, cambiando de tema, Gemma, también eres la presidenta de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava. Y, en este caso, habéis firmado varios convenios, uno de ellos para ofrecer viajes en globo. Sí, así es. La actividad de Campo de Calatrava, pues, como bien sabéis, porque, además, nos seguís muy cerca y no es la primera entrevista en la que me hacéis alguna pregunta sobre ese trabajo que realizamos con todos los pueblos de la comarca, pues sí, uno de los proyectos, digamos, más recientes y más bonitos que estamos poniendo ahora mismo en marcha, es justamente paseos en globo por la comarca del campo de Calatrava. Tenemos mucho que ofrecer, tenemos un patrimonio natural, un patrimonio cultural y también agroalimentario muy, muy potente, que pretendemos poner en valor, visibilizar y ofrecer al turista por medio de un viaje en globo, porque, además, puedo decirte que puede haber viajes en globo en muchos lugares, en muchas comarcas, en muchas regiones, pero, desde luego, los viajes en globo en nuestra comarca son, son, la verdad que impresionantes, porque es muy bonito lo que, los paisajes que podemos ver y, además, una manera muy original, muy diferente y muy bonita de disfrutarlo, desde el aire. Desde el aire, que no es poco. Y también habéis aprobado la campaña Calatrava a sabor. ¿En qué consiste? Bueno, como te comentaba antes, una de las líneas de trabajo más potentes en las que trabaja el grupo de acción local pues es todo el área de agroalimentación, con la promoción de los productos de la comarca, hablamos del vino, con la IGP, hablamos del aceite, con ese reconocimiento de denominación de origen, hablamos del azafrán, hablamos del pan de cruz, hablamos de todos esos productos tan especiales, tan peculiares y con ese sabor tan especial que aporta el campo de Calatrava. De ahí, esta campaña en la que se viene trabajando ya, pues, desde hace años, pero que ahora planteamos una promoción específica y concreta para ponerlo en valor y para llegar, pues, a rincones donde antes no llegábamos. Y, bueno, pues, es una propuesta muy, muy, muy amplia en la que participa también la nueva asociación de empresarios turísticos y que, como digo, va a servir para que todos los turistas, todas las personas que se acercan a nuestra comarca prueben esos sabores calatrabos tan especiales que ofrecemos en los diferentes comercios locales. Pues con ese mensaje nos quedamos, invitando a todo el mundo que no conozca los sabores del campo de Calatrava ni tampoco la zona, a que viajen en globo, a que comprueben, a que degusten la gastronomía también de la zona y, por supuesto, que visiten la primera feria de Calzada de Calatrava, la primera feria del libro en este caso. Muchas gracias, Gemma, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí y por apoyar todos los proyectos que desarrollamos en los diferentes municipios del campo de Calatrava y de la provincia de Ciudad Real. Gracias. Hasta aquí llegamos en Ciudad Real al Día, aunque no queremos irnos sin recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales o visitar la página web ciudadnoticias.es. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!